¿Qué le hiciste a Diego? ¡Estás loca! ¡Él no sabe nada! ¿No? ¿Qué pasa, amor? Esta amiguita tuya me hizo cagar a palos porque dice que yo le oculto un secreto de no sé qué cosa que queda en no sé qué casa. Así que, por favor, explícale cómo son las cosas porque yo este jueguito no lo aguanto más. Que lo único que hice yo mal, ¿sabés qué fue? Fue cagarme la vida por pedirte plata. Así que explícale, por favor, los tantos a estos hijos de mil putas porque te ronco la cabeza. No vale, ¿entendés? ¡Hablá! ¡Hablá! ¡Orgánico de mierda! Cuando sienta miedo del silencio Cuando puede mantenerse en pie cuando se revelen los recuerdos y me ponga en contra la pared resistiré erguido frente a todo me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte resistiré soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré resistiré hablá te lo pido por favor Mauricio hablá que no aguanto más hablá y si están y cosas raras explíquenmelo no déjenme ir déjenme ir por favor no me compliquen más la vida calmate Diego calmate calmate por supuesto por supuesto que voy a aclarar las cosas anda al taller Andrés acompáñalo por Dios ¿qué hiciste Eva? ¿me van a decir o no qué favor les va a hacer Santiago? le está dando consejos a César ¿entendés? y bueno tu madre le cayó más ¿qué clase de consejo le puede dar Santiago a ese? ¿cómo? sobre mujeres el pibe es un nabo tiene que cuidarse tu madre no le parece bien porque tiene miedo de que lo avive demasiado ¿entendés? es eso y por eso digo que no se meta si no está haciendo un favor enorme el colectivo claro a parte Santiago sabe una barbaridad de mujeres ¿no? por favor Santiago ¿por qué no te ocupás un poquito de domar primero la merce de tu mujer y después de dar consejos ahora la decisión queda en tus manos no, no yo la casa la compro eso ya está el problema está solucionado lo que no puedo lo que no puedo aceptar es que usted me diga a mí que tengo que hacer yo como María en mi vida lo tengo que resolver como a mí me parezca y como quiera y si las cosas se te complican y Rosario queda en el medio de todo este lío no porque el divorcio no va a obstaculizar de ninguna manera la compra de la casa está en sus manos en realidad la decisión lo que de ninguna manera voy a hacer es blanquear ahora lo de Rosario con mi mujer o sea eso lo tengo que hacer cuando a mí me parezca y en la forma que a mí me parezca yo no quiero perturbar la paz de esta familia y tampoco quiero estar en situaciones que no estoy cómoda tampoco le quiero contestar a esta señora de la que Alfredo me lo dio también me imagino así que mejor me voy bueno, adiós adiós se te cayó Lulita, escúchame no, oíme escúchame un minuto permíteme que te explique escúchame una cosa ¿qué pasa? ¿por qué me miran así? ¿otra vez soy yo? ¿no se dan cuenta que son ustedes los que me obligan a reaccionar así? me ocultan todo no me dicen la verdad me subestiman como nadie y me subestimó nunca en mi vida trata de calmarte tía no sé no sé qué decirte tenés razón papá yo sé que es dolorosísimo tía pero me parece que es momento de aceptar que entre vos y papá no pasa más nada me parece que mejor me voy Inesita venga la verdad es que yo nunca me imaginé que esto iba a terminar así de esta manera ay, cómo duvé espero que Santoro se haya tragado lo que le dije ¿no? sonó con Vincente en especial eso que dijiste ¿cómo es? orgánico de mierda lo pensás de verdad eso ¿no? estaba actuando ¿no? ¿será que sos vos el que piensa eso? no me cambien las cosas uno puede pensar lo que quiera con respecto a él siempre y cuando guarde la forma así cumpla con su trabajo bueno, claro que Mauricio es tu amigo sí, pero yo no le cuento todo a mis amigos no, por eso yo tampoco le dije que te vi con el hermano de Julia Mauricio tiene que poder con Santoro tiene que poder va a poder ¿para qué hiciste eso con Diego? esa actitud autista infantil te dije que no sabía nada te dije que no estaba preparado todavía me resulta bastante difícil creer que me equivoqué con él es más todavía no sé si creerle ¿y qué pensás? ¿que le encanta que lo muelan a palos? por fidelidad se hace cualquier cosa querido ¿fidelidad? ¿a qué? ¿a mí? pero no seas ridícula Eva, por favor ¿y qué le dijiste del negocio? nada que le voy a decir solamente le hice preguntas bueno un error no lo comete cualquiera ¿no? eso sí a esta altura me parece que lo mejor sería sacarlo lo del medio ¿pero no te pensás que Diego es un ser aislado como diolosa? Eva estás caminando sobre las cuerdas todo el tiempo estás mayor querida Diego tiene familia tiene amigos aquí mismo hay gente que lo quiere mucho mi hija y Julia entre ellos no lo puedo sacar de circulación así como así alejate del vicio Eva te está volviendo loca eso asumí que te equivocaste y déjame en paz que ahora tengo que ver como convenzo a Diego para que se calme y no sospeche nada bueno dejame ver qué dice a ver por qué te pusiste así una crueldad innecesaria de tu pintura dice que es permisiva no previsible previsible dice burguesa amontonada molesta poca perturbadora bueno con razón te pusiste así no me tengas tanta piedad que de vos dicen cosas bastante espantosas personales onanista resentido qué hijo de puta cuando te pega a vos te duele si me pega a mí no te duele si basta corten de darse tanta manija si a la primera de cambio porque les da nun palazo se ponen así qué va a hacer de la carrera de ustedes mirá si no aprendan de mí a mí me tiraron mil veces y aquí estoy de pie y en qué consiste el secreto de mi éxito en que jamás le llevé la punta a esos pelandrunes que ven la viga en el ojo ajeno si no que hubiera sido de los de gloria a la mierda a la mierda bueno la decisión es tuya ahora ya Santiago puso las cartas arriba de la mesa está la verdad que yo no me lo imaginaba tan firme pero no sé no me gusta mucho la idea de tener que venderle la casa pero nos está haciendo un favor yo a vos te entiendo está bien pero tenés que pensar yo no veo opciones si nosotros ponemos en venta la casa por cuenta propia nosotros ¿sabés qué? meses vamos a estar para conseguir un comprador y sabemos que Diego la está pasando muy mal cuando va bueno pero la idea fuiste vos así que decidí vos y otra alternativa no veo y bueno ¿sabés qué? le vendemos la casa a Santiago y le pedimos que nos busque otra para alquilar ah da va después lo critica pero eso es vos la que nos manda a laburar bueno y qué entonces si no buscamos por otro lado ok él es el único que tiene una inmobiliaria también podemos buscar nosotros impresionante Diego maravillosa actuación imponente al principio me sorprendí no sabía muy bien qué era lo que estaba pasando estaba desconcertado pero cuando entendí para dónde iba tu cabeza me puse feliz y sobre todo feliz de que pertenezcas a mi gente todo un honor para mí Mauricio y te creyó y ¿sabés por qué? porque está enseguecida con vos le gustás demasiado y eso nos ayuda muchísimo Diego ese gordo imbécil casi me mata todo un avance para vos resististe al maltrato físico y emocional sabía 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 que tenías madera para esto no es que yo tenga mala onda con Lucrecia no no tengo onda directamente ¿por qué? no sé tampoco la traté mucho yo mucho eso de tener onda no tener onda no lo entiendo a mí me parece que una persona que se muestra agradable que se muestra correcta está mal hecho no considerarla nada más mal hecho para mí es no hablar de lo que nos pasa papá nunca hablamos de lo que nos pasa ¿sabés? ¿cuándo? hablamos de lo que nos pasa en el momento que tenemos que hablar de lo que nos pasa nada más nada pasó no pasa nada no pasa nada tu lugar no es mi lugar yo te pido por favor que no seas desubicado nada más Inés es desubicada que viene acá a hacer escándalo solamente por eso yo no sé si Inés es desubicada pero si vamos a hablar de desubicación hablemos de Diego ¿qué pasa con Diego? nada pasa que estuve hablando con él ¿qué tenés que hablar con él? tengo que hablar con él por supuesto que si estoy en el medio no voy a hablar con él le digo que no te moleste que no te joda más nada más ¿qué te pensás que soy estúpida que no se lo podés y no me puedo meter yo? no, no te podés meter ajá no, me parece que no a esta altura no no, si parece que en esta familia todos nos metemos en todo pero después no se puede hablar de nada por tu éxito con Eva gracias Mauricio tenés que seguir el trabajo con ella hasta averiguar la ruta del plasma y mucho más a fondo ahora con este personaje nuevo que te inventaste ahora más que nunca quiero quedarme con todo el negocio para mí y compartirlo con mi gente por supuesto Santora está descontrolada los excesos la han vuelto desprolija va en picada y eso la hace cada vez más peligrosa si no ¿cómo iba a golpearte de esta manera? ¿cómo se iba a arriesgar a entrar así en mi casa sabiendo que vivo con mi hija que puede estar Julia? ¿qué quieres que averigüe concretamente? no sabemos ni cuándo ni cómo le pasa el dato de la ruta a Vázquez su chofer la ruta cambia permanentemente y nosotros necesitamos saberlo para interferir al cargamento a pesar de los golpes vas a tener que seguir trabajando con ella logramos desestabilizarla y que cometiera el error que cometió pero avanzamos y ese avance te lo debemos a vos decime ¿puedo seguir contando con tu colaboración? te demostré que sí ahora vos pensás que ella querrá verme después de lo que hizo no me cabe ninguna duda hay que reconocer que esta vez Diego estuvo a la altura de las circunstancias puso todo lo que había que poner a mí ese tipo de farsa me pone en alerta nunca sé cuando Moreno está mintiendo diciendo la verdad mirá si no se está mintiendo como le miente a Gassantoro aunque se bancó una buena paliza yo me lo imaginaba más blandito Diego es capaz de soportar el dolor pero no de provocarlo no creo que sea capaz de matar eso lo hace imperfecto perfecto que duro que estás a ver da tu vuelta te voy a hacer unos masajes despacio 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 me cago en el animal de mierda que soy salvaje siempre por impulso y termina todo como el culo bueno un error entre tantos aciertos un error permita a Doval que nos siga ocultando donde está la casa del lado pero el pibe no lo sabe para mí que no mentía mira nunca vamos a saber si mentía o decía la verdad lo que sí estoy segura es que me mandé una cagada muy grande porque este pendejo no se lo merecía lo estoy haciendo sufrir y no tengo derecho a hacerlo aceptas un consejo hazlo de baja termina con el cuanto antes puede volverse peligroso no baby me mueve demasiado bueno buscate otro entonces no entendés nada baby no se trata de que me gusta mucho solamente seguir viéndolo a moreno significa tener un anclaje importante dentro de la estructura de Doval ya sé lo que voy a hacer lo voy a recompensar por el momento de mierda que le hice pasar Martina te pedí por favor que no hables con ella que te alejes de ella y vos pedís a encontrarte con ella ¿por qué? ¿para qué? ¿para sufrir? no para bajar el nivel de agresión además le quería pedir disculpas ¿y te sirvió? la odio la odio más que antes pero bueno pienso que si la empiezo a ver todos los días si vos tomás conciencia de que ella se va a casar con Doval y te empezás a olvidar un poquito la odio un poquito menos a lo mejor nos hicieron una crítica espantosa en el diario ¿en serio? sí bueno no todo puede ser elogio así debería ser ¿te gustan los elogios? ¿te gustan? sí parece que más que los que están necesitando otra cosa che vos ¿qué? ¿de qué me está hablando? perdón te estoy hablando de... no entiendo de lo que te hace falta pero vos tenés yo todo lo que tengo te lo doy no sé pero yo nunca lo hice pero te explico te explico es fácil aparte una vez que te lo explico es como lo hice pero duele ¿qué es? duele ¿qué es? ¿qué es? así yo te presto la casa para que te encuentres con Andrés no le digo nada a nadie y vos sos incapaz de contarme qué está pasando con esta mujer y tu papá tía perdóname o sea se me fue de la cabeza tengo la cabeza con tanta cosa que se me fue avisarte que nos íbamos a encontrar con Lucrecia ni asocié ¿me entendés? y este ¿es serio? ¿es serio lo que pasa con esta mujer y tu papá? qué sé yo ¿y qué importa en un punto, tía? ¿qué? dale ¿por qué no pones la mirada en otro hombre? de una vez te va a hacer bien ¿eh? y perdóname en serio por lo que pasó, perdóname no, perdóname no, perdóname no, no me puedo estoy de la boca yo lamento realmente la situación a la que te viste expuesta anoche con Inés pero francamente me molesta mucho que me armes cosas a mis espaldas esta cena que hiciste a Marco Luis Pedro la verdad que me fatidia pero Alfredo quería acercarlo a tu hija bueno, si vos querés hacer algo me lo podés decir a mí y te podés pedir ayuda y a lo mejor yo te puedo facilitar pero así con tanta vuelta siempre crea problemas eso es así bueno, disculpame si te metí en problemas con tu cuñada Inés bueno, con Inés ¿azúcar o sacanina? azúcar ¿uno o dos? una igual yo me fui antes porque no quería que las cosas se pusieran más difíciles y sí, ya se habían puesto como la mona el asunto se había puesto bastante tirante así que bueno de alguna manera mejor que te fuiste bueno, me llamaste para retarme a mí no me gustan los problemas y menos cuando las cosas vienen así cuando están empezando no sé bueno, tampoco es un problema nada te dije algo que me molesta que yo sí te digo que que vengas es porque bueno porque no tenía ganas de verte y y de estar con vos a mí me me hace muy bien estar con vos creo que me puede ser mucho mejor decime cómo ¿por qué? a todos tenemos que ponerle letra yo te digo que lo veo así caído medio deprimido me corre un frío por la columna porque en ese estado es un peligro no dejaste de pavadas Ricardo ¿qué? lo que pasa es que poco a poco se está dando cuenta de su realidad tiene padres ausentes cero, cero posibilidades de entenderse con alguien de poder confiar de progresar ¿qué parás? hola hola ¿durmieron bien? en la cepillada que se mandaron estos se escuchó esta de Valentina del Sinama callate, botonazo qué pedazo de botón que son qué chulo se te llama hola, buen día buen día ¿qué tal? este, cuando les quedaron me di la fecha y la hora ya les aviso, ¿sí? ¿qué están cuchicheando ahí los tres? pero nada, nena ¿qué, qué? me están empezando a pudrir con los secretitos ya mejor que la corten decime, ¿qué mierda le dijiste? nos estaba hablando de su divorcio está bien está bien ahí ¿te firmo? tú come on come on me tiré ¿Qué pasa? Hay amores que matan Hay morenos que duelen Perdona mi torpeza A veces no sé cómo llamar tu atención Te beso, Eva Qué perra ¿Y eso? ¿Eh? ¿Qué? Es un regalo para Diego ¿Y le estás viendo la tarjeta? Sí, 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 sí Para confirmar que esta porquería solamente puede venir de Eva Santoro, sí Mirá que bien, Eva, cuánto gastó Es una ridícula, Mauricio Por favor, mirá lo que es esa peluca Bueno, estos accesorios te digo que cuestan una fortuna Sí ¿Y será por agradecerle algo que Diego ya le dio? ¿O será porque no la pudo conquistar todavía? ¿Qué te parece? No sé cómo están las cosas entre esos dos Pero no te preocupes, deja que se arreglen entre ellos Hola, ¿qué tal? Vengo a buscar las llaves para el laboratorio ¿Es una prueba de vestuario para un baile de disfraces? Mucho no la entiendo esta, ¿eh? Tanto preparativo y no vamos a ir de esta casa Es bueno, pero vamos a tener que alquilar por el barrio Así te llevas la remisería, la clientela Necesitamos que vuelvas a trabajar, Ricardo Ahora, ¿me podés explicar cómo es? Nosotros vendemos la casa para liberarlo de la deuda a Diego Y después le vamos a pedir plata para pagar el alquiler Bueno, pero yo solo pienso en el enorme peso que le sacamos de encima, ¿sabés? Es como devolverle la libertad Si alquilamos una casa más chiquita, ¿qué vas a hacer con César? ¿Cómo que voy a hacer? No sé Cuidado, bestia, cuidado Mirá donde limpiás ¿Qué pasa, loco? Estoy pa' el cachetazo Mirá que así mando la mierda a todos yo ¿Estás buscando que te pregunte o que te eche? ¿Viste Ailín? La... La escurriada No me crees que con Taño no pasa nada ¿Entendés? Y yo ni que fuera un pibito que anda con todas las minas Yo soy un perro pulgociento que no tiene un mango en los bolsillos ¿Entendés? Dormido, entonces, no sé Bueno, andá y explícale bien cómo son las cosas Salame ¿Sabés qué pasa? Yo voy, me mando, hablo Pero no sirve de nada ¿Entendés? No consigo un sorongo Yo no sé si ustedes están viejos o... Si a las minitas orientales el verso argentino no les va Digo yo, ¿no serás vos el problema? Esta pulsera se la regaló un admirador anónimo Sí, cuando desfiló en Avenida de Mayo Tu mamá no quería quedarse con ella Pero bueno, tampoco podía devolverla porque no sabía quién era Finalmente dijo, me voy a quedar con ella como recuerdo De los días felices que yo pasé en este país De los cuatro climas Sin odios raciales Ni religiosos No todos pueden decir lo mismo, ¿eh? Y acá está tu mamá Qué bonita que era, ¿eh? Se sonreía siempre Y un día tu mamá compró esta muñeca Hola, Tania Y yo le dije, ¿pero por qué si vos no tenés hijos? Y ella me contestó Una intuición Si alguna vez tengo una hija Lo único que quisiera Es que ella sea feliz Te encanta Te encanta, doctor No sé cómo te agradecer Ya la hiciste llorar Bueno, vamos, Tania, en serio Yo te consuelo, Tanita No, César, pará Eres una mala mujer Mirá todo lo que me dio que es de mi mamá Es una vieja de lorto, Tania Bueno, César, gracias Por todo lo que hiciste por mí ¿Por qué no salimos? Para festejar nuestra vista ¿Qué te andan? ¿Haciendo regalos ahora? Ya no sabe qué más hacer para llamar tu atención Es increíble ¿Abriste la tarjeta? Eso no se hace, Julio Eso es violación de correspondencia Yo no abrí nada ¿Qué te pensás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pensás? ¿Que estoy todo el tiempo pendiente de tus cosas? No, viste ¿Entonces de qué me estás hablando? De la porquería esa que te regaló Santoro De eso te estoy hablando ¿Y qué? ¿Vos conocés a la gente por lo que regala? ¿O es una especie de intuición femenina? No, no Pero me parece que no No hace falta ser tan inteligente Como para darse cuenta de las cosas, ¿no? ¿A quién se le ocurriría Ser un regalo tan omnipotente? A alguien que no tiene miedo de Demostrar lo que siente Ah, claro, claro ¿Y el buen gusto? ¿Dónde le quedó? En mí Y eso es lo que tiene para compartir con vos Mi amor No me provoques No me provoques, Diego Porque ya bastante que me banqué a tu novia ayer Bueno Me dijeron que Que estuvo todo bastante bien Sí Bueno, muy bien Quedate con la versión oficial, ¿entendés? No, está bien No importa que Con la tu impresión A mí me parece que tu novia es un ser bastante desagradable ¿No? Es capaz de hacer cualquier cosa con tal de tenerte contenta A tu lado vos no necesitas una mujer Necesitas una geisha Una situación desagradable Para mí, para Inesita, para Lucrecia Para todo el mundo, realmente Y no ha sido la única que me ha tocado durante el día Realmente un día ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada, aquí están las cosas dadas a vuelta, Leonardo Eso es lo que pasa Está raro conmigo, Alfredo Hice algo No, 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 no Con vos, no, de veras Es... Es Inés Y es Lucrecia también Que me tiene como... Además, Inés lo que pasa es que está desentrada, esa chica Porque se tiene que ocupar de algo Está al cueste Entonces, nada Jode Tiene que ocuparse de algo Yo no me olvido que tu casa fue un refugio para mí Bueno, pero eso ya está Yo te voy a ayudar Sin amigos La vida La vida es pura ausencia Estuve pensando y... No sé si puedo hacerte un normal Por lo pronto no te traje ni cartitas románticas ni flores Está bien, ¿no? La gente de Meda no es tan demostrativa Tampoco es que tu romanticismo me disgusta ¿Ah, no? Ajá Para vos Gracias ¿Qué estabas haciendo? Estaba... No, investigando técnicas para limpiar pescado Un asco, tremendo Pero bueno ¿Y vos cómo terminaste ayer tu día? Que estabas tan sensible Después me quedé pensando que quizás no te banqué como corresponde No, bueno, no... No te preocupes por mí Digo, no te tenés que hacer cargo de mis problemas ¿Qué estabas así por tu tía? ¿Por qué no? No nos mimamos un poco Nada más Lástima que Eva no sea discreta No solamente quiere que la perdone, sino que se entere todo el mundo Julia me torturó a preguntas Yo le voy a seguir jurando a muerte Que no sé nada, Eva ¿Vos? ¿Qué te gusta, Mauricio? ¿Sí? Sí, está Así que ahora voy a comer Un poquito las manos Hola Sí, Eva Recibí el regalo ¿Y? ¿Qué te pareció? Demasiado para mí No, no me lo esperaba el otro día Mi amor Vos te mereces eso y mucho más No, el reloj carísimo Anillo no uso Y las camisas me sobran, en realidad No me desprecies Fue más que un error para mí Eva, fue trágico No me diste ni siquiera la oportunidad de defenderme Y casi me matás Yo pensé que teníamos una buena relación Que había una onda entre nosotros Sí, hermoso Claro que sí Que la hay Pero esto es un negocio Y a veces es duro ¿Te dijo Mauricio que aclaré las cosas con él? No, 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 no Ustedes dos se pelean, se amigas Y yo me quedo en el medio Recibiendo los golpes Mauricio cometió un error Ni grave En todo caso, corresponde que te enojes con él Pero eso sí No me gustaría que lo castigues Mauricio te aprecia Y mucho Lo importante es que vos no te equivoques conmigo Y disculpadme porque ahora tengo que trabajar Porque yo cumplo un horario acá adentro Me estás volviendo loca Ahí la tenés ¿Hola? Por supuesto que podés venir Y tendrías que avisarme Esta casa también es tuya Alfredo Balaguer Podestá Si vos que crees que tire 30 años de investigación a la mierda Para ahí me acude a pollo Si aceptás mi propuesta de ser jefe de laboratorio de mi empresa ¿Me estás ofreciendo trabajo? Tú seas terpo, Alfredo El Estado no va a poner ningún peso ni en tu proyecto No dejaste solos por tu trabajo No solamente tendrías tranquilidad económica Sino la posibilidad de continuar sobre tus proyectos Se murió mamá y estás acá, hijo de puta Nos rasgaron Vos optaste por gastarte toda la plata en este maldito laboratorio ¿Te parece que estás siendo un poquitito maleducada? Te sumís a la moto, no parás más ¿Yo soy maleducada? ¿Yo soy maleducada? Es más importante que lo de la crotoxina en su momento Definitivamente no Está bien, Duval Acepto tu propuesta ¿Qué pasa, Alfredo? ¿Qué pasa, doctor? Alfredo Lo encontré Lo encontré ese conservante de mierda Lo encontré Lo encontré, Leonardo Lo encontré Gracias a Mauricio Es el único tipo que confió en mí Este hilo sigue vendiendo No sé hasta qué punto le podemos decir que sí Fíjate y contestale vos directamente Claro, mi amor, por supuesto Y vos tendrías que dedicarte a lo nuestro Quiero un casamiento muy especial ¿Qué te imaginas? No quiero una fiesta más Esta segunda oportunidad que me da la vida Quiero que sea distinta Ah, perdón El saco Vení a buscar Mauricio Sí, estábamos hablando del casamiento, Diego Me gustaría que Ayudes a Julia a preparar todo ¿Qué tipo de ceremonia? ¿Dónde la podemos hacer? ¿Si acá o en otro lado? Pero bueno, voy a contestar ese email Ah, Martina Llamó Viene a ver a Caro Ok Sí Mauricio, vení, por favor Es importante Por favor, ¿qué pasa? Te hice venir para que grites todo lo que quieras Alfredo descubrió el conservante ¿Lo tiene? Ah, Dios Dios Gracias Ahora sí Ahora sí Ahora sí va a cambiar todo Vamos a vivir como nos merecemos Vamos a ser felices Chao, Santoro Y Alfredo Alfredo va a empezar a trabajar para salvarme la vida Entonces Porque si encontró el conservante Puede conseguir todo lo que falta ¿Te das cuenta, Leo? ¿Cómo se nos van cumpliendo los sueños, Leo? Con todo lo que sufrimos acá adentro Tengo la esperanza de vivir Eso es lo único, importante Te lo mereces, chiquito Te lo mereces A mí tampoco me interesa que vos estés metido en el tema de mi casamiento Pero algo se me va a ocurrir No sé qué, pero algo voy a pensar ¿Cómo voy a hacer el vestido, Julia? Es un delirio, no puedo hacer el vestido No lo soportarías a este vestido Yo tampoco ¿Puedes sacar esa porquería del libro? Hola, ¿qué tal? Carolina todavía no llegó El señor Doval me dijo que la espere ¿Le sirvo algo? No, muchas gracias En todo caso aprovecho para saludar a Julia O a Diego Están todos trabajando, les aviso Perra No tenés idea de lo orgulloso que estoy ¿Y cómo no vas a estar orgulloso si esto ocurrió en tu granja? Si el éxito también es tuyo Pero por favor, hombre, es todo tuyo el éxito El éxito, Doval, es de la humanidad Esto le va a salvar la vida a mucha gente ¿Vos te das cuenta? ¿Y cómo fue? ¿El cactus? Y claro, claro Permitió que la membrana se mantuviera intacta por 90 días A temperatura ambiente ¿Lo entendés? No necesita cadena de frío Esto puede llegar a gente que no tenga electricidad Que no tenga heladera Puede, en medio de la guerra En medio de la paz De la manera que sea A los lugares más alejados Lo que hemos llegado a producir Es una revolución, Doval Sí, 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 Alfredo No sé más qué decir ¿Y qué vas a decir? Festejá, disfrutálo Porque esto ocurrió acá En tu laboratorio Con tu esfuerzo económico En tu granja Gracias a esos pollos A los que yo detesto Gracias a ellos Hemos llegado a esto Sos como un hijo para mí Gracias Estoy muy feliz Yo también Muy feliz Bueno Y ahora, Alfredo Quiero que entiendas Por qué te apoyé tanto En tu investigación Necesito que me escuches, Alfredo Hey Hola, ¿qué tal? Hola La verdad tenía miedo De que no volvieras Bueno, después de lo que pasó, ¿no? Tu papá no está, ¿no? Estamos solos Hola Leorarda, ¿qué pasa? Tenés que venir, bebé Alfredo descubrió el conservante ¿Te está diciendo algo de viejo? Benito, chiquito ¿Qué estás haciendo? Ahora tengo que ir Hey No, no te vas a ir ¿Leíste la tarjeta? Ni siquiera se la sacó No entiendo de qué habla esa mujer No, no se entiende Pero me parece que está muy clara lo que quiere ¿Comprarlo? Yo no puedo creer que se atreva No tiene escrúpulos Y aparte el mal gusto Y la exposición Delante de todos Eso es lo que más le gusta El anillo es carísimo Sí Y hace juego con los gemelos también ¿Pero qué se piensa? ¿Que Diego se va a poner eso? No, yo creo que no Obvio que no No, Diego no es ridículo, no ¿Oliste? Tiene un olor inmundo Sí ¿Algún comentario sobre el regalo? Me dijiste un día que serías capaz de todo Si llegabas a este punto Sé de tu sacrificio Y sé también que está llegando tu momento de cosecha Pero necesito preguntarte algo Cuya respuesta es muy importante y trascendente Vos ¿Serías capaz De silenciar el escurimiento del conservante? ¿Qué me querés decir? ¿Por qué tengo que callarme la boca? ¿Qué me querés decir? ¿Qué me querés decir? Si lleg hintende